¡Charles! ¡Se les va a jugar! ¡Mancho! ¡Era broma, paquiao! ¡Oye, si te manchaste, me callé! ¡Alto bueno! ¡Alto bueno! ¡Alto bueno! ¡Alto bueno! ¡Alto bueno! ¡Ahhh! ¡Muchas si nos encantan los huéspedes! ¡Pues si te cuero bastistas, pues! ¡Ustedes no son huéspedes! ¡Son esclavos! ¡Se tienen que ganar para su pasaje! ¡Y para su sushi! ¡Eh! ¡Así que los albán están lindos, ¿eh? ¡No manches, hijo! ¡Japonés! ¡Soy japonés! ¡Nihonjin! ¡Eh! ¡Nihonjin! ¡Nihonjin! ¡Eh! ¡Ah, pues! ¡Por eso yo decía japonés! ¡Nihonjin! 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 ¡Eh! ¡Vaya!